Buenos días chicas, con pelos de loca empezamos la semana de verdad. Es martes y es 10 de diciembre y van a dar las 9 de la mañana. Julia ya está en la guardería, hoy la he tenido que despertar yo. Y nada, vamos a comenzar que de todos estos días tengo trabajo acumulado y tengo hoy bastantes cosas que hacer en el estudio, así que desayuno rápido y me voy corriendo. Bueno chicas, ya estoy en el estudio, me gusta siempre el horror salir de casa, son las 10 y 1 minutos de la mañana y hoy, a pesar de que traigo mi jersey navideño en tonos azul marino y rojo, me ha tocado probar el labial 07 a Fenix de los de Pórpora Porbita. Ya os comenté que no era uno de mis tonos favoritos, pero bueno, lo vamos a probar porque es el que toca. Y bueno, como ya sabéis, estamos últimamente probando dos al día, uno por la mañana y otro por la tarde, así que por la tarde ya me tocará el Estela, que es así como más, más bumpy, más moradito. Y vamos a ver qué tal. Es muy rosa para mí. Me estoy mirando a la cámara, así que no sé muy bien si me estoy colando o no o qué. Y chimpún. Bueno, no está mal, no está mal. Mira, yo como estoy así rubita... Oye, pues ni tan mal, ¿eh? Ni tan mal. Y os dejo inmediatamente porque tengo mogollón de cosas que hacer esta mañana. Así que reconectamos, yo creo que para el mediodía. Bueno, chicas, la una y media de la mañana y he hecho un montón de cosas. De momento, en la lista que tengo en el bullet journal, solo me quedan dos cositas por hacer. Y tenía, bueno, tres, tres cositas. Cuatro. Me quedan cuatro cosas por hacer, pero fáciles, fáciles. Porque me voy a ir ya, que tengo que hacer un par de compras y me voy a casa, hago la comida y demás. Y a la vuelta, pues, termino de hacer esas cositas que me quedan. Hoy hace bastante frío aquí en el estudio. No sé qué temperatura era. A ver, lo miremos. 19 grados, pero yo estoy muerta de frío. O sea, tengo los pies como dos témpanos. Y me he tomado una infusión porque me está picando en la garganta. Así que espero que esto desaparezca pronto porque no quiero ponerme en mala. Y nada, pues eso, que me voy volando. Mirad, quería enseñaros el labial que me he probado esta mañana. Que no siento ya nada de producto en los labios, pero mirad, súper teñidos. Estoy contenta. Y yo pensaba que no me iba a gustar tanto el rosa. Y oye, me veo bastante bien con él. Me gusta. Chicas, como os dije, Julia tiene que ir de Angelito a la guardia para la fiesta de Navidad. Y ya le he comprado sus alitas. Se las he visto en el chino y se las he comprado ya. Le voy a poner un tutu blanco, un letardito blanco. Las alitas, una camiseta blanca. Y a ver qué le pongo en el pelo porque ella no quiere felpas ni nada. Así que a ver qué den, si se deja. Y también una pandereta. ¿Nos arrepentiremos de la pandereta? Creo que no porque es para la guardia. No es para la casa. Era un poco fea, pero es que lo que había, no había otra cosa. Así que nada, tampoco es excesivamente ruidosa, así que bien. Bueno, chicas, ya se está terminando de cocinar el almuerzo. Creo que no os lo he dicho. Eran pimientos rellenos de verduritas con carne de pollo. Y así gratinaditos por encima. Tienen una pinta y empiezan a arrear súper, súper bien. Le quedan nada, segundos creo, para terminar. Y Paco también está terminando una reunión, así que baja enseguida y comemos. Y me voy corriendo al estudio. Ya he terminado. Y que tengo que seguir haciendo cosas. Que ya por fin esta tarde edito la sesión de Navidad de nosotros. Que tengo un montón de ganas de verla porque es que todavía no he visto las fotos, ¿vale? La tiré, la sesión... O sea, tiré, tiré, disparé el jueves. O sea, disparé, madre mía. O sea, jerga fotográfica. O sea, que tuve la sesión el jueves por la tarde y desde entonces no la he visto. O sea, guardé la cámara y nunca más se supo. Así que esta tarde ya las veré, las seleccionaré y las editaré. ¡Las tendremos! ¡Oh, qué guay! Tengo una gana de verla. Esto sería un menor real food. Los pimientos al horno. Como ya os he comentado con su quesito por encima. Su verdurita. La carne de pollo. He puesto unos tomatitos en rodaja con aguacate. Y sal negra que a Paco le encanta. Y de postre un par de mandarinas para cada uno. Ya sabéis, yo la mayonesa no la destierro de mi vida. Mira, basta ir siempre. Bueno, chicas. De vuelta ya al estudio. Son las 4 y cuarto. Llevo un ratito... A ver, que tengo el correo abierto. Llevo un ratito aquí que me había llegado un paquete que había comprado unos accesorios para la cámara. Y los estaba probando. Y la verdad es que súper contenta. Y... Mira, he comido... Ya cuando salí de aquí os dije que no notaba producto, pero que el labio estaba súper teñido. Vale, estamos hablando de los labiales de pórpora. Es que yo voy a mil por hora. Entonces he comido y a pesar de que se ha ido ya también el teñido, el labio está un tonito rosa. Porque ya sabéis que yo el labio pigmentación cero. Natural, ¿vale? El pigmentación natural cero. Así que, bueno, que sepáis que los tonos rosas, pigmentan. Y ahora toca el 08 Estela. Este es más bumpy. Me mola. Y vamos a... Uy, tiene un... ¡Pelete lini! Y vamos a probarlo. Es un tono súper bonito. Es así como... Un tono... Moradito, tirando a bumpy. Pero no un bumping muy exagerado, ¿sabéis? Así como para salir. Súper guay. Y bueno, pues vamos ya por el 08. Señoras y señores. Vamos, voy a continuar trabajando. Me voy a hacer un cafelito para echar la tarde bien. Y nada. ¡A tope con las fotos! Chicas, por cierto, os adelanto que el tema podcast está adelante, ¿vale? Tengo nombre para mi canal de podcast. Tengo ya varios temas en mente. El primer podcast... Bueno, el primer podcast será un poco presentación para que conozcáis un poco cómo va a ser, de qué va a ir y todo eso. Pero lo que voy a hacer siendo podcast, podcast, tengo ya hasta a una visitante. Voy a entrevistar a una persona súper especial. Estoy feliz. Hasta FM Cantero, o sea, mi marido, está como emocionado y me pregunta todo el rato. Bueno, ¿y cuándo vas a subir el primer podcast? ¿Y quieres que me lleve a la niña para que grabes el podcast? ¿O está todo el tiempo así? Yo, marido, tranquilo. Yo esto lo tengo que hacer bien. Ya ahora tengo el nombre. Ya tengo que hacerme como la imagen o el logo, lo que sea, del podcast. Luego tengo que ver qué musiquillas voy a meter. Quiero hacerlo bien. Así que, por favor, no me presiones porque es algo que sé que voy a hacer, que lo tengo en mente y que ya está casi, casi encaminado. Así que, marido, tranquilo. Y nada, comentaros eso, que está ya ahí a punto. Se está gestando el canal de podcast de Nuria. Estoy feliz. Tengo ganas de deciros cómo se va a llamar y todo. Pero bueno, como le estoy dando ahí todavía un poco de vueltas, estoy... Tengo un nombre seguro, pero tengo como una alternativa y estoy ahí un poco decidiéndome. Así que cuando lo tenga claro clarinete, os lo diré. Y os iré comentando cosas. Estoy feliz, feliz. Bueno, chicas, estoy aquí seleccionando las fotos que hicimos en familia. Normalmente cuando hago sesiones de fotos lo veo súper claro a otros niños, ¿vale? Lo veo súper claro. Sé exactamente qué fotos quiero. Digo esta, 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 cinco o diez, ¿vale? Súper bien. En el caso de mi hija me resulta muy difícil. Llevo ya como diez fotos y no hemos pasado de la foto 27 y hicimos 188 fotos. Cuando llega la 188, ¿cuántas selecciones habré hecho? Y es que no me puedo... O sea, todas me parecen súper bonitas. Pero claro, es que cuando es tu hija la cosa cambia, ¿sabéis? En fin, a ver lo que sale de esta selección. De 188 fotos, la primera tanda ha sido de 31. Ahora de esas 31 me tengo que quedar con 10. Vamos allá. Son las cinco y media de la tarde, ¿vale? Y por fin he conseguido hacer la selección de 10 fotos. Porque me iba a quedar en un principio con 5. Pero digo, paga la empresa. Paga la empresa. Quédate con 10. Y me he quedado con 10, ¿sabéis? Y como el año pasado no tuvimos fotos, pues este año 10 fotos de Navidad. Y punto, pelota. Uf, pero estoy muy dispersa hasta la tarde. Y me está costando concentrarme, la verdad. Así que... Y eso que me he tomado un café y todo. Me ha entrado sueño y todo. Manitas arriba. ¿A quién le he pegado el bostezo? Venga, que me quiero enterar. ¡Ja, ja, ja! Yo vivo en libertad. Pues sí. Yo soy pantera en libertad. ¡Oh, yeah! Cuando a lo mejor me tiro todo el día en el estudio. Porque claro, allí hay gente, ¿sabéis? No me puedo poner yo a cantar como si estuviera en mi casa. Mientras estoy trabajando. Entonces, llego aquí. Es como que me pongo la música a tope y me vuelvo. Mónica Naranjo, ¿sabéis? Lo sé. No soy Mónica Naranjo. Pero igualmente disfruto muchísimo. Julia está arriba con el padre que está en la hora ya del baño. Yo estaba terminando de prepararla en la cena y me voy arriba que hoy la baño yo. Así que nada. Era para actualizar un poco. Antes de salir del trabajo he ido a Mercadona a comprar algunas cosillas. Y... Y nada. Eso. Que ya empezamos la rutina nocturna. Bueno chicas, pues estoy aquí ya preparando la cena. Que hoy toca salpicón de marisco. Así que fijaros, un martes por la noche en un salpicón de marisco. Tengo un montón de ganas. Y voy a utilizar la mandolina que compré ayer en Ikea para cortar la cebolla en rodajas. Está puesto en el 3. Pero lo voy a poner en el... Porque como ya os comenté tiene varias posiciones. Y mirad, tiene también como esta base. Y se pone aquí. ¿Vale? Y se van sacando las tiras. Y bueno, pues... Nada. Esta tarde, la verdad es que hoy creo que he grabado poquito. Pero es que bueno, hay días que tampoco uno va a hacer tantas cosas. Tenía que trabajar hoy bastante. Casi que me lo he dejado todo listo. Me han faltado solo algunas fotos por editar. Y nada, pues eso. Preparando la cena. Julia está dormida... La está durmiendo el padre arriba. Que últimamente le está costando dormirse un poquito. Y nada. Terminando, pues eso. De terminar el día. Terminando de terminar el día. Bueno, que creo que voy a cortar aquí. Mañana espero que haya un poquito más. Un poquito mejor. Así que os mando muchos besos. Y que nos vemos, pues eso. Mañana con un poco más. Y un poco mejor. Chao. Chao.